Según el último informe del DANE, el desempleo golpeó principalmente a la mujer. Más de dos millones de trabajadoras perdieron su empleo en medio de esta pandemia. Para hablar sobre este tema nos acompaña la representante a la Cámara, Betty Zorro. Doctora, muy buenas noches. Como integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y de las Comisiones Económicas, ¿qué medidas se requieren para afrontar esta crisis? Edwin, buenas noches y un cordial saludo para todos los que nos ven a esta hora. Desalentadoras cifras y de verdad muy preocupante que las mujeres se hayan visto mayormente afectadas en este momento de pandemia cuando de alguna manera habíamos recuperado una brecha, disminuido una brecha en este escenario del desempleo en las mujeres. Los sectores más afectados en esta pandemia, los restaurantes, el turismo, las docentes, las enfermeras, todas estas mujeres que estaban ocupando algunos oficios, las señoras que trabajan en peluquerías, pues desafortunadamente fueron las más afectadas porque en estos sectores es donde más se emplean mujeres. De manera reiterada le hemos dicho al Gobierno Nacional que debemos buscar ya unos recursos importantes, ahora que estamos estudiando el presupuesto general de la Nación, para cumplir algunas metas específicas, para reactivar y para volver a recuperar ese camino andado con nuestras mujeres en el tema laboral. Pero también hemos trabajado en el Congreso de la República para determinar acciones y políticas públicas y leyes que permitan disminuir esa brecha laboral entre hombres y mujeres, porque es increíble que hoy las mujeres se han preparado profesionalmente y haberse preparado profesionalmente no les ha significado su gran reconocimiento también salarialmente. Es injusto que un ingeniero civil sea contratado en condiciones mucho más favorables a ingenieras civil que las contratan en condiciones desfavorables. Y también llamamos la atención a quienes hoy tienen la posibilidad de tener una empresa, una pequeña o una gran empresa, a ser solidarios con estas mujeres y no terminar con sus contratos laborales, porque eso significa dejar una familia muchas veces sin un alimento y sin la posibilidad de seguir creciendo y desarrollar toda su circunstancia alrededor de su familia. El informe de desempleo advierte que las mujeres que se dedican al trabajo doméstico fueron las más afectadas en ciudades intermedias como Neiva, Cúcuta, Ibagué y Popayán. ¿Qué soluciones o programas pueden implementarse para estos casos? Yo creo que esta pandemia nos sirvió para valorar precisamente ese oficio. No sabe cuánto nosotras hoy hemos valorado y creo que nuestros hijos y nuestros esposos a esa persona que diariamente nos acompaña en la labor doméstica, que a veces la maltratamos, que a veces no le colaboramos y a veces no le reconocemos realmente ese oficio que hace. Y hoy las estamos necesitando a gritos, pero hay un temor. Ellas se tienen que desplazar en transporte público y en ese ejercicio sentimos miedo de que una persona extraña a nuestro hogar ingrese y nos contagie y eso lo que ha permitido efectivamente es que estas mujeres hoy estén pasando una situación totalmente difícil. Y ahí le hemos pedido al gobierno nacional y muchas de ellas esperamos que hayan recibido ese ingreso solidario del que el gobierno y que nosotros participamos para que se generaran esos recursos porque muchas de esas mujeres efectivamente se quedaron sin ningún recurso. Pero hoy también tenemos que generar, como lo hemos generado en todos los trabajos, todas las posibilidades de hacer todos los ejercicios de bioseguridad para también garantizarles a ellas que puedan de nuevo acompañarnos porque las mujeres estamos sufriendo también unas circunstancias difíciles teniendo que abordar todas las cosas en el hogar.